Cambiamos de tema ahora y nos vamos a ver qué es lo que ocurrió el viernes en el Luna Park con la presentación de Guasones, la banda platense que ya había tenido presencias allí en el Luna Park. Esta vez este show los reencontraba con la esencia de la banda, con su formato eléctrico. Venían de hacer el acústico que les posibilitó una gira por España, estuvieron también haciendo un DVD. En el marco de esa gira por España se conocieron con los Semi Clan, quienes retribuyeron la gentileza y estuvieron allí presentes también. El domingo ya estaban, el sábado estaban haciendo presentaciones en Rosario, se vienen Luján, Campana, Quilmes, hay muchas presentaciones de la banda de Facundo Soto que enardeció al Luna Park absolutamente colmado con muchas de las canciones de Parque de Depresión, en su última placa y también con los clásicos de la banda como como un lobo, momento que estallaba todo. Guasones, así sonaba en el Luna Park el viernes. ¡Suscríbete al canal!